Es importante para todos los chicos participar en este argentino club y teníamos como objetivo llegar a este nuevo hexagonal que el año pasado hemos llegado con la categoría W17 pero bueno, no hemos tenido buena participación, espero que en este hexagonal lo plasmemos el mejor juego y podamos disfrutar y por qué no traer un buen puesto para Santiago. Bueno, de Kims aquí dos semanas de trabajo, el equipo de Fernando Duró también está trabajando muy bien con los chicos, tenemos reglas nuevas, sobre todo defensivas que los chicos la verdad han asimilado muy bien y que estamos complicando en esa fase a los rivales, en ataque por ahí tienen mucha información en este momento y bueno, vamos agarrando las ofensivas de a poco, creo que nuestra principal arma es la defensa y el contraataque y estamos muy bien en ella. El hexagonal final, difícil, son los seis mejores equipos del país, entre esos 15 que nosotros conocemos siempre es una etapa que hay que tener mucha calidad de juego, tanto en la defensa como ofensivamente y sobre todo no caerse ante una eventual primera derrota porque el torneo es largo y da revanchas en los cuatro días. Gracias. 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 Gracias.